Lección 40. Materia. Sólido. Sólido. Líquido. 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 Gas. 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 Vapor de agua. Vapor de agua. Vapor. Partícula. 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 Molécula. Molecula. Molecula. Átomo. 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 Hidrógeno Nitrógeno Sodio Sodio Potasio Cloro Azufre Dióxido de carbono Dióxido de carbono Dióxido de carbono Ácido 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 Alcohol 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 Lejía 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 Petróleo 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 Carbón 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 Mineral 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 Piedra 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 Roca 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 Mármol 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 Diamante, diamante. Metal, metal, metal. Oro, oro, oro. Plata, plata, plata. Bronce, bronce, bronce. Cobre, cobre, cobre. Hierro, hierro, hierro. Acero, acero, acero. Plomo, plomo, plomo. Aluminio, aluminio. Aluminio. Mercurio, mercurio. Madera, madera. Madera. Plástico, plástico. Plástico. Vidrio, vidrio, cristal. Vidrio, cristal. Vidrio, cristal. Papel, papel, papel. Cartón, cartón, cartón. Cartón, cartón. Goma, goma, goma. Cera, cera, cera. Fuego, fuego. Fuego, fuego. Humo, humo. Humo, humo. Ceniza, ceniza. Ceniza. polvo 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 lava 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 barro 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 arena 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 yeso 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 porcelana 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 cemento cemento asfalto asfalto dimensión 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 masa 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 peso 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 densidad 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 volumen 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 superficie 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 distancia 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 altura 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 presión 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 fuerza 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 electricidad 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 magnetismo 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 energía nuclear energía nuclear energía nuclear gravedad 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 gramática futuro simple las formas regulares son igual en las tres conjugaciones las formas regulares son igual en las tres conjugaciones reglas por ejemplo verbo hablar yo hablaré tú hablarás él ella eso usted hablará usted hablará usted hablará hablaré hablaré hablarás hablará nosotros nosotras hablaremos vosotros 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 vosotras hablaré ellos ellas hablarán ustedes hablarán hablaremos hablaréis hablarán algunos ejemplos algunos ejemplos tú trabajarás nosotros veremos usted escribirá ellos leerán vosotras viviréis repetimos algunos ejemplos tú trabajarás nosotros veremos usted escribirá usted escribirá ellos leerán vosotras viviréis algunos verbos son irregulares algunos de los más comunes son hacer decir tener venir poner poder querer saber veamos algunos ejemplos observa la sílaba subrayada en la primera forma que es la base de las siguientes formas veamos algunos ejemplos veamos algunos ejemplos observa la sílaba subrayada en la primera forma que es la base de las siguientes formas repetimos haré harás hará haremos haréis harán repetimos hacer haré harás hará haremos haréis harán hará 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 repetimos, tener, tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán, venir, vendré, vendrás, vendrá, venderemos, vendréis, vendrán, repetimos, venir, vendré, vendrás, vendrá, venderemos, vendréis, vendrán, poner, pondré, pondrás, pondrá, ponderemos, pondréis, pondrán, repetimos, poner, pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, Poder. Poder. Podrás. Podrá. Podremos. Podréis. Podrán. Repetimos. Poder. Podré. Podrás. Podrá. Podremos. Podréis. Podrán. Querer. Querré. Querrás. Querrá. Querremos. querréis, querrán. Repetimos, querer, querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán. Saber, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán. Repetimos, saber, sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán. Ejemplos, tú lo sabrás. Ella vendrá hoy. Usted querrá ir. Nosotros lo haremos. Ellos tendrán tiempo. Repetimos, ejemplos. Tú lo sabrás. Ella vendrá hoy. Usted querrá ir. Nosotros lo haremos. Ellos tendrán tiempo. Práctica. Las nubes están hechas de gotas de agua. 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 El cemento se secará en unas horas. El cemento se secará en unas horas. El cemento se secará en unas horas. Hay mucho polvo aquí dentro. Tendremos que usar el aspirador. Hay mucho polvo aquí dentro. Tendremos que usar el aspirador. ¿Se acabará algún día el petróleo? ¿Se acabará algún día el petróleo? ¿Se acabará algún día el petróleo? En el futuro utilizaremos otras formas de energía. En el futuro utilizaremos otras formas de energía. En el futuro utilizaremos otras formas de energía. ¡Fantástico! Hasta aquí la lección dedicada a la materia. No olvides suscribirte. Don't forget to subscribe. See you next time.